¿Qué tal? Bienvenidos al primer vídeo del lunes para comentarles una noticia que ha poco menos que revolucionado al interior de Dazón, de Macho Rún y en cierta medida también al panorama y la expectativa que existían sobre el peso mediano. Máxime, si tenemos en cuenta que terminamos de ver a uno de los campeones de esta división, me refiero a Dimitrius Andrade, solventar un difícil compromiso contra Liam Williams y terminamos también de conocer la agenda de esa mancuerna que existe, esa sociedad entre PBC y Showtime, a través de la cual se conocieron las peleas que van del 15 de mayo al 1 de septiembre y entre ellas está obviamente la nueva presentación, un poco decepcionante esta vez, de Germán Charlo que va a enfrentar a un rival que no es el que era imaginado y esperado y el que querían los fanáticos. Pero el punto es que se termina de conocer esas negociaciones que están en curso en Japón para un viejo sueño japonés de ver allí pelear a Gennady y Golovkin contra uno de sus héroes nacionales. Me refiero a Ryota Murata, aquel campeón olímpico del año 2012 que siempre ha prometido más de lo que ha cumplido. Un Murata a que no ha sido expuesto en las grandes arenas, que siempre ha sido una promesa de grandes cosas pero no ha cumplido ninguna porque no ha tenido los grandes rivales. Basta ver que lo expuso Rob Brandt y después se ha mostrado poco y simplemente están esperando una gran pelea para llevarlo a Japón y como dijo Aaron que es copromotor de Ryota Murata, una pelea como quieren hacerla el 31 de diciembre en la víspera de Año Nuevo. Allí en la arena del Tokio Dome evidentemente va a congregar a más de 60.000 personas y va a generar una ganancia enorme de dinero, especialmente en las ventas de pago por evento para todo el continente asiático. ¿Cuál es el punto en todo esto? Es que la primera reacción fue de enojo de Eddie Herr que tiene un contrato digamos en sociedad con Dazón, lo tiene bajo un contrato de muchos millones a Triple G para ofrecérselo en grandes peleas que no han existido, que no han ocurrido con Dazón. Cuando había una expectativa de que Gennady Golovkin pudiera enfrentar a Andrade, que pudiera aceptar ese desafío que en algún momento le realizó Charlo, a que en algún momento se diera algo que ya no ocurrió y no va a ocurrir, que es la trilogía con Saúl Canelo Álvarez en las 160 libras e incluso esa pelea que se estuvo en cierta medida gestionando contra Jaime Munguía, aparece Gennady Golovkin de la nada anunciándose que hay una gestión en curso para una pelea el 31 de diciembre contra Ryota Murata. Para la gente de Dazón ha sido un balde de agua fría, porque Ryota Murata no está dentro de los planteles ni dentro de los contratos que ellos tienen gestionando. Ryota Murata tiene más que nada una visualidad a través de Top Rank, que es copromotor precisamente de este púgil japonés. Ustedes recuerdan que hace unos meses se estuvo manejando la posibilidad incluso de que, cuando estaba obviamente con Golden Boy Promotion, de que Canelo Álvarez fuera a pelear con Ryota Murata ya en Japón. Había muchos millones en juego. Desde entonces no salió lo de Canelo y comenzó a negociarse esta pelea que viene de muchos años atrás. Desde el año 2018 se hablaba de este combate entre dos hombres que se conocen muy bien. Porque en el año 2014, antes de aquella pelea que tuvo Golovkin contra Daniel Gell, precisamente había viajado de Japón Murata para hacer, durante un periodo en su campamento, fue sparring de Gennady Golovkin. En la época, en el peso mediano, él ocupaba la mayoría de los organismos, estaba entre el décimo y el decimoquinto lugar de las clasificaciones. Es decir, Murata todavía no era nadie. Después se hace campeón y ahora cuando Canelo sale, o lo saca a la AMB de campeón mediano, un título que ya no iba a defender, entonces lo sube a Murata a supercampeón. Recuerden ustedes inclusive que se hablaba de la posibilidad, estaban por ofrecer a Maravilla Martínez, que regresó al boxeo esa pelea contra Murata. O sea que Murata sonaba como un posible rival para un Martínez que ya está fuera de línea. Es decir, no es considerado uno de los grandes campeones. Más allá de que es un boxeador respetable, que tiene condiciones, que es fuerte, que tiene una muy buena pegada, obviamente está muy lejos del mejor Golovkin. No sabemos cuál es el actual Golovkin. Pero la conclusión a la que llegamos en todo esto, como lo dice el título de este video, es que esto huele a despedida. Porque en primer lugar, si va a pelear con Murata, ¿por qué tiene que ser el 31 de diciembre y no ahora? Estamos recién en el mes de abril. Es decir, estamos en el cuarto mes del año y están planificando una pelea para cuando termine esta temporada, el último día del año. Es decir, Golovkin ya no quiere pelear. Esto es algo que venimos insistiendo desde hace mucho rato. Termina de cumplir 39 años sin dar señales de existencia boxística. No se sabía nada de Golovkin. Aparecen de repente imágenes donde se toma fotos con un grupo de jugadores de una selección de hockey que habían ido a ver una película. Entonces él está haciendo actividad social. Se está mostrando como lo que es en su país un héroe nacional. Y está planificando su carrera empresarial para cuando termine el boxeo. Y recuerden algo. Él es socio de su gran manejador, que es Tom Loeffler, que tiene muchos intereses en el continente asiático, que está desarrollando su carrera como como un gran empresario y negociador de eventos y de futuros campeones para el continente asiático. Y obviamente Gennady Golovkin está con la vista hacia aquel mercado donde es muy conocido y donde su nombre tiene mucha influencia. Y esta pelea tiene mucho de eso. Demostrarse en un gran escenario, ganar muchos millones y dejar la puerta abierta para después seguir haciendo negocios ya en papel de empresario. O sea, esa pelea le va a dar mucho dinero y estoy seguro que no le interesa el resultado de la misma. Porque Golovkin ya está fuera del boxeo. Cuando no salió la trilogía, después de la pelea con Canelo Álvarez que ganó mucho dinero, Golovkin no ha hecho más nada. Y se ha dedicado a jugar mucho con su nombre. Le tenemos un respeto enorme a él como boxeador. Pero vamos a poner, digamos, los puntos sobre las sillas y lo que ha ocurrido con la carrera de Golovkin. Peleó contra un Steve Rolls, que no era nada. Era un boxeador de segunda línea. Después enfrentó a Sergi Derevyanchenko, un boxeador que en condiciones normales no podría ni siquiera hacerle sombra. Y realmente esa pelea todavía se discute hoy si la ganó o si la perdió. Pero realmente salió de esa pelea para un hospital a revisarse porque realmente recibió muchos golpes duros. Salió muy lastimado. Y después tuvo esa pelea contra Camille Seremeta, que más allá que haya sido un retador mandatorio de la FIB, Seremeta es un boxeador de tercera línea. Es decir, ya Gennady Golovkin no se quiere exponer ante rivales que puedan lastimarlo o exponerlo. Va a enfrentar a un boxeador que fue su sparring, que seguramente le puede ganar por un tema de edades, más allá de que tiene 35 años. Pero necesariamente eso va a ser un gran negocio para los dos. Van a ganar mucho dinero y quizás después de esa pelea ya se retira del boxeo Gennady Golovkin. Por eso, digamos, la primera conclusión de ese anuncio que hoy es tapa, portada, de toda la prensa boxística, es que huele a despedida. No hay otra definición para una pelea que está programada para dentro de ocho meses, para ya para finales de año, cuando en definitiva, como lo dijo Eddie Herr, la expectativa que él tenía era que verlo ahora peleando en el verano contra Dimitrius Andrade, que es un peleador precisamente que está bajo contrato también con Matchroom y con Dazón y que evidentemente es la pelea que todos quieren ver, los campeones contra campeones. En eso, Eddie Herr tiene razón. Más allá de que él es uno de que por un lado dice cosas correctas para los fanáticos y por el otro es el que abona todo este drama actual del boxeo. Porque por un lado, Eddie Herr se muestra con una honestidad por la defensa del deporte y la lucha de los campeones que es real. Pero por el otro lado fomenta peleas como la que fomentó entre Canelo Álvarez y uno de sus campeones, ex campeones, como lo era Calum Smith. Porque en otras condiciones él no hubiera autorizado esa pelea. Porque este Eddie Herr, si ustedes recuerdan muy bien, cuando Canelo Álvarez subió a Birkan para enfrentarlo desde dos divisiones abajo, lo primero que puso, el primero que puso el grito en el cielo, búsquelo en el internet que está la información allí, fue tapa en muchos portales conocidos de boxeo, el primero que puso el grito en el cielo, por aquella diferencia de peso, era precisamente este Eddie Herr. Y en aquel momento lo que reclamó Eddie Herr fue que le pusieran cláusulas a Canelo. Lo que pasa es que hay cosas que se olvidan, pero el archivo no miente. Y lo que está escrito en internet queda en internet, allí uno lo encuentra. Entonces hay un doble discurso y hay mucha hipocresía en todo esto. Pero todo esto es como una suerte de cachetada sin mano, porque la metida de patas no es de ahora. Es de cuando firmaron aquellos casi más de 500 millones y se gastaron solamente en Canelo y Gennady Golovkin y no cumplieron con ninguna expectativa, porque Canelo no enfrentó ni aceptó enfrentar a los que tenía que enfrentar, que eran rivales realmente buenos y eligió los que quiso. Y este Gennady Golovkin ha hecho lo que ha querido. En cierta medida yo hasta lo compenso, hasta le reconozco el derecho a Triple G por una simple razón. Él está de despedida. Él mismo lo dijo. Su familia se lo había impuesto. Él ya se iba del boxeo y le ofrecieron un contrato que era imposible de rechazar por 150 millones de dólares, por unas pocas peleas. Y él hizo lo mismo que Canelo. Eligió los rivales que quiso para enfrentar en condiciones. Así todo casi le va mal, porque con Derevyanchenko le fue mal. Y esa fue una enseñanza para Triple G, que dijo, yo no peleo más contra un buen rival, excepto como en un caso de esto, que va a ganar mucho dinero ante un Ryota Murata que lo conoce bien, que sabe muy bien los límites de Murata, que no va a salir lastimado, va a salir con los bolsillos forrados, su cuenta bancaria, y el camino abierto hacia su futuro como empresario del boxeo, impecablemente vestido, con esa imagen que él siempre ha sabido dar y se ha sabido ganar fuera del boxeo. Gennady Golonki, sin duda alguna, está ya jugando su partido fuera de los cuadriláteros y esta es la muestra. El 31 de diciembre, su despedida, no esperen otra pelea más. Una pelea de despedida, seguramente podemos esperar para después del 31 con algún rival a modo y que simplemente sirva para cumplir y recibir los aplausos antes de decir adiós. Va camino a los 40 años, evidentemente, no hay que esperar otra cosa. Por esa razón, no me asombra esto del 31 de diciembre. En definitiva, Triple G ya se va del boxeo. Esa va a ser su despedida. Me huele a despedida y estoy seguro que lo va a ser. Y por más que haya reclamos por el lado de Matchroom de Dazón, ellos están recibiendo el pago. Esa es la respuesta a los malos negocios que han emprendido. Porque Triple G fue un mal negocio. Canelo fue un mal negocio. Gastaron un dinero que no debían haber gastado. Podrían haber fomentado otro tipo de púgiles que dan espectáculo, que le dan al fanático aquello que el fanático quiere. Pero en parte la situación que estamos viviendo hoy se la debemos a esa firma alocada de contratos con hombres que ganaron mucho dinero para buscar a quien enfrentar que no les haga drama, que no les haga problema y que no los lastime. Porque esa es la actualidad. Esa es la realidad del boxeo de hoy. Y lo está aprovechando. Es como un río revuelto en el cual también Golovkin está pescando y lo está haciendo con mucha inteligencia. Ya no quiere exponerse, no quiere salir lastimado. Quiere salir con mucho dinero, con un futuro como empresario dentro del boxeo. Quiero criar a su familia lejos del boxeo porque él mismo también lo ha dicho. No quiere que sus hijos boxeen. Ellos dicen que tienen otra condición y tiene razón. Van a estudiar, van a ser profesionales, se van a ocupar de otra cosa. Mientras con su dinero él va a seguir trabajando dentro del boxeo y llevando su imagen, su prestigio hacia el fomento de este deporte como empresario, como negociante. ¿Dónde? En el continente asiático. Por eso, la última gran pelea de Golovkin será en el territorio en el cual va a trabajar a partir de este año 2021. Nada de sorpresa. Esto huele a despedida hoy. Pero estoy seguro que se va a confirmar en el transcurso de este año que más que oler a despedida, esta va a ser la última gran pelea de Gennady Golovkin.